¡Feliz aniversario, Charita Lisset y Anarico! ¡Bienquis! ¡Producciones! En el Perú y en toda Sudamérica Con la chinita del amor ¡Charita Lisset y Anarico! ¡Eh! ¡Éxito! 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 ¡Señor! ¡Pa' que lo bailes! ¡Cri, cri! ¡Un, dos, nuevete! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Ahora! ¡Todo dice! ¡Un, dos, nuevete! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Para los seguidores! ¡A moverse con ganas, por favor! ¡Vamos, chicos! ¡A RTV! ¡Ahora! ¡Todo la mano! ¡Sabrima la palma! ¡Sabrima, señores! ¡En que sitio vamos arriba! ¡Vamos! ¡Y la palma es arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La palma es arriba! ¡Es como dice! ¡La mentira se ha no llenado! ¡No quiero más mentira que se ha llenado! ¡Porque me hace sufrir! ¡Porque me hace llorar! ¡No tengo por qué no escuchar y mirar de vos tantas mentiras! ¡Tantas mentiras! ¡No tengo por qué soportar, soportar tanto señal! ¡No sé! ¡No he hecho mal! ¡No se ha llenado! ¡No se ha llenado! ¡No eres tu! ¡Mentira que hoy conseguí echarlo, echarlo de mí! ¡Ahora cantamos todos fuertes! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira de mentiras! ¡Mentira! Con tus pechos y acción ¿Cómo dice? Melitira Que me amaste a mentira Melitira Su amor fue una mentira ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tu nombre es mentira Eres mentirosa Pero me hace Te mentiste a hacer Tu nombre es mentira Y ahorita Así es el amor Él te engañó Se buscó de ti Pero que lo hacemos así es el amor ¿Y dónde están? Mis amigos del Perú ¡Cherina de Luciones! ¡Desejueca! ¡Para el mundo! ¡Algo! ¡Alegría! ¡Y las palmas son arriba! ¡Los brazos son arriba! ¡Las palmas son arriba! ¡Y todo lo suelo fue! ¡Con mucha alegría! ¡Con reglas ya no, ya no! ¡Alegría! ¡Alegría tremenda y herida! ¡Eres mentira su aniversario! ¡Alegría tremenda y herida! A ver, lo cantamos todos dice No tengo por qué Escuchar de chingir a Dios Tantas mentiras No tengo por qué Soportar Soportar Tantos No eres real, siempre eres una mentira, mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida. Mentira, que me amaste, mentira, mentira son tus hechos y acción. Mentira, que me amaste, mentira, mentira, tu amor fue una mentira. Mentira, que me amaste, mentira, mentira son tus hechos y acción. Mentira, que me amaste, mentira, mentira, tu amor fue una mentira. Un, dos, un, dos, tres, alza la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. ¿Y cómo se baila en Bolivia? ¿Cómo se baila en Chile? ¿Cómo se baila en Argentina? ¿Y cómo se baila en Perú? Para nuestros amigos de Moquegua, ¿dónde está Jovanita Ríos? Para la Rosalía de Bolivia. Perú de Castillo. Ah, el club de fauna tiene sabates, el club de luz. Para el club de Juan de Guaraz. Para Jorge Emanuel, muchas felicidades, gracias. Y para el de Mita Madre, desde Cochabamba, Bolivia. Para Henry Salvador, en Argentina. Para Luz Gómez, eso. Para todos mis hermanos de Moquegua, en el Anticlano. Mis rejitas y amaritos de Cochabamba, Bolivia. Estrellita Campos, Jessica Chávez. Para Claudia Plata, ¿dónde está Marieta Fernández? En Lima, Ayacucho, Alejandrina Morales. Henry Salvador, Aleira Cruz. Gracias. ¡Puélve, puélve, 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 puélve! ¡Yarita Lissé! ¡Yarita Lissé! ¡Yarita Lissé! ¡Yarita Lissé! Están también tratando de sobresalir para mi hermano José Anthony. Un aprecio grande para su linda esposa también. Para toda la gente de Huánuco, un aprecio grande de Huánuco. ¡Fuerza, Perú, fuerza! ¡Así se puede! ¡Claro! Sí, así es. Están producciones, Hermógenes Huamán, para todos ellos. Están producciones en Lima. Y claro, y sé que muy pronto estaremos nuevamente en los escenarios para alegrar corazones, para seguir compartiendo nuestra música, lo que nosotros sabemos hacer, que lo llevamos con bastante pasión, con bastante cariño, que es la música, Yarita. Lupita Valverde, con mucho cariño. Vamos, sigamos compartiendo. Por favor, mándenos sus saluditos que estamos leyendo. Quieres mandar a esa persona especial, dedícaselo a esa canción. Escríbenos, que estamos al tanto de todos sus comentarios. Y gracias por todas sus bendiciones y sus buenas auras, sus buenos deseos para nosotros. Muchas gracias. Justino Cueva, muchas gracias. Para Dani Catari, seguimos saludando. A ver, a ver, a ver. Para César Aparicio, para Milena Cruz. Están de aniversario de matrimonio y están en sintonía. Están de aniversario de matrimonio. Y están disfrutando el concierto virtual. Hamburguesas Cherry, centro comercial. Todos, todos vamos a Hamburguesas Cherry. Ahí vamos, ahí vamos. Andy Medina, para la familia Medina, con mucho cariño. Para Luzmar, para Gloria, para Alejandra Peralta. En Cusco, para todos nuestros amigos de Cusco. Para Dana, Helenita. Vamos con la siguiente canción, porque vamos a seguir mandando saludos a toda la gente maravillosa que nos está escribiendo. Pablo José, desde San Mateo, Guarochirín. Viva Perú. Pablo José García. Vamos, Yarita. Mía Mariposa. Vamos. Jelicín. ¡Eso sí! ¡Fueganse! 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 ¡Fueganse todos! ¡Y las mujeres para arriba! Aquí la gente de Huancayo. ¡Ajá! La gente del centro. Y ahorita dice... Buenos Aires, Argentina. Eda Estrada. ¡Fueganse! 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 Pero no nuestro sí, porque tú tienes tu dueño Hasta cuando yo seré tu amante Hasta cuando yo seré tu amante Quiero ya dejarte alejarme de tu amor Pero mi corazón Quiero ya dejarte alejarme de tu amor Pero mi corazón se mide a mi frente Y la pampa se arriba ¡Vamos! Y se hay de Taipe, Argentina Para mi sabía de Lampa, por tu amante Para Rosemary, Maribel Bosé Percy Castillo, mi piel es llamada Sergina ¡Liva Perú! Rocío, gracias Edi Rosalía, feliz aniversario Y a Edira, muchas gracias ¡Eso! La primera gente de Tacna ¡Certando, Certando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Certando, Certando! ¡Sí, sí! ¡Certando, Certando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Certando, Certando! No puedo seguir sufriendo La gente debe enterarse En nuestra relación En nuestro mi amor No es pecado quererse No es pecado amorse Pero lo nuestro ¡Lucerina! ¡Lo nuestro! Porque tú tienes tus sueños Y lo del dolor ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta cuando yo seré Tu amante ¡Tu amante! Hasta cuando yo seré Tu piel amante ¡Tu piel amante! Quiero ya dejarme Alejarme de tu amor ¡Pero! De mi corazón ¡Se llega a olvidarte! Quiero ya dejarme Alejarme de tu amor ¡Pero! De mi corazón ¡Se llega a correr! Así es el amor ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que vivir No prohibir No importa ¿Cómo dice? ¡Cuál es el amor! ¡Ahora! ¡Cantemos, saldemos! Hay que vivir No prohibir No importa No creo Poder amar ¡Ahora! ¡Uyé! ¡Arriba las manos! 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 ¡Pero! Víctor Melgar Del día 28 años De aniversario Desde Nueva Jersey Estados Unidos Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos por siempre Cochabamba Henry Para Elvis Flores La mente Lagunas Norte Con mucho cariño William El Cochabamba Bolivia ¡Muchas gracias! Chinchoso Fronteras ¡Oye! De la familia Bautista Desde Londres ¡Uh! De la familia Bautista Nos escribe ¡Jusco! ¡Cierro patiando La rompemos! ¡Que no gris Fiesta Patria Dice gracias Para mi madre Soledita Mira mi esposa Flores Banzo ¡Tenimos Perú! ¡Uy! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ya ahorita! Saludos a la distancia La canción Para su esposita Lupita De parte de Julio Carpio Les envía Muchos saludos A su esposa Con mucho cariño Para él Sí Para Lucerito Lucerito Eso ¡Gornado Sol de Oro! Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A ver! Salita gente de Arequipa Eric Vista Gracias Seguimos, seguimos Mándenos sus saludos Mándenos sus saludos Por favor ¡Seguía! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué me cambiaste Por ella, por ella? Por ella ¿Por qué no pensaste Antes de me echaste ¡Vamos! Ahora estás llorando Ahora estás llorando Ahora estás llorando Diciendo perdón No lo siento ¡Para tu cuidado Otra vez Tú ya sentiste Por ella Pero me echaste Lo voy a decir Así No te sufrimos Tú Es tu culpa No te llorando En tu brazo Por ella Me echaste Yo te entregué Todo de ti Pero Te entregué Todo de mi amor Pero En tu brazo Un, dos, tres, y ahorita ¡Eh! ¡Eh! ¡Así! ¡Eh! ¡HHH! Eso fue el que es Trabando un buen beso otra vez Tu vida tan triste La venía de tu sueño No te sufrió con su culpa No te lloró con mi franja Yo te entregué todo de mí Pero, por favor Yo te entregué todo mi amor Pero en su culpa Si ahora estás sufriendo Ya no es mi culpa Si ahora estás llorando Ya no te sufrió Calvito que tú Y te fuiste Si ahora estás llorando Ya no te sufrió Y sube, sube Sube, sube Sube, sube Y el sueño está de ese punto Para la familia Quispe, Rene, Rancá Quispe, Rene, Rancá Para el guía El guía es el guía de Turco Y el carabaya Hugo Pajera Desde Santiago de Chile Sigo compartiendo, amigos Y ahorita, gana, gracias Y ahorita, gana, grasa Feliz feo de año Feliz feo de año La familia Para el líder Letrisa ¡Gracias! 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 Arequipa, contigo para siempre. Rosemary Grisvin con ganillo para toda la familia. Esta canción dice... Te olvidaré. Ama dice... Para mi querido Edna. Para mi querida Itzayda Taika Rocheco. Rubelito Flores, desde Chorrillo, Lina. Yorita, Lizar. Ahora, los ojos. Yorita, Yorita. Lizar. Yorita, Yorita. Lizar. Yorita, Yorita. Lizar. Ahora, ya que te mueve. Celeste, mueve a ti. Te mueve, te mueve, te mueve a ti. Yorita, Celeste, aliada. Pero me hacía un riquito. No comprendo la razón de tu adentro. Seguramente tu amor llegó a tu vida. Lo que me duele es saber. Que te dejo de olvidar, pero no importa. Esta vez te olvidaré. Como dice... Lo que me duele es saber. Que te dejo de olvidar, pero no importa. Te olvidaré. Te olvidaré. Conocco amor, te olvidaré. Te olvidaré. Que te dejo de seguro. Que te olvidaré. ¡Oye, Lizar. Te olvidaré. Conocco amor, te olvidaré. Te no te aseguro. Que te olvidaré. ¡Vamos! Te olvidaré, juro que te olvidaré Para mi bonita, rima, rima, rima Digo gracias arriba, rima, rima Si la puedo salir de arriba, rima, rima Y siempre se interciende, a RTV Siente mi río caliente, cosa que río caliente Siente mi río caliente, su vecino Rona, Rona, Rona No comprendo la razón por tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que no puedo saber es que tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que no puedo saber es que tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré con otro amor 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 Te aseguro que te olvidaré con otro amor ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! En estos tiempos y ahorita No hay motivo O no hay forma de cómo olvidar Porque si quieres olvidarme De repente vas a querer bloquearme De repente vas a eliminarme de tu WhatsApp Pero ahora hay mil maneras De hacer cosas Para que jamás te olvides Hoy, en esta fecha importante De nuestra patria Personalmente tengo sentimientos encontrados Y ahorita porque a mí me gusta divertirme Con el público Tú sabes que con el público bromeo Hago de todo Pero ahora es diferente A la cámara no le puedo bromear Porque la cámara no me dice nada No refleja nada Al camarógrafo no puedo Porque está afanando a otra chica por ahí Oye Al sonidista menos ¿Por qué? Porque ya saben con el sonidista cómo está Agarrando las perillas A los músicos Ahorita lo va a fastidiar a los músicos Ahorita lo vamos a molestar Vamos José Cada uno tiene Cada uno tiene una anécdota ¿No, Orlando? Claro, queremos saludar a nuestros amigos de ARTV Digital Digital Con bastante aprecio Gracias por darnos ese espacio Y celebrar los 10 años de Yarita Licea y Anarico Sí, pero Y queremos saludar Muchas gracias Todavía no nos hemos saludado desde que Quiero darte la mano Pero primero Desde el año pasado Estira la mano ¡Uy! Ahora sí Ahora sí Desinfectando Desinfectando siempre ¿Cuántos meses sin compartir escenario? Es verdad Es verdad Y tenía que ser hoy día Tan especial El aniversario de Yarita Licea Otra vez como Mucha gente lo quiso así Y hoy Queremos alegrar más corazones Yarita Cuestuoso escenario Gracias A ver, con las manos arriba a todos Parabras y mujeres Vamos Yarita Seguimos ¡Bien! Alexander Benítez La familia activa récord Ajá Para la comadre ¡Uh! ¡Dale! Para la comadre flor Para todas las familias que están dejando en sus mensajes Gracias por todo ese cariño Seguimos Y se ha tomatiendo Adelante ¡Ahora! ¡Ey! ARPD Digital En todo suramérica Yarita Licea y Anarigo La chiquita del amor Toda la vida La auténtica y original Somos Yankee Tradiciones Ahora Sube las manos arriba Levanten las manos para arriba Sube las manos arriba Levanten las manos para arriba Arriba para arriba Así, así Se baila Así Girando tu cuerpo Se baila Así 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 Se baila Girando tu cuerpo Se baila No, 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 no No sabes cuánto te quiero No, no, no No te imaginas cuando te amo Por ti Mira No, 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 no Te animo aquí No sin ti He robado porque no teappro No, 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 no Así, así Se baila Y te vas, 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 te vas. Y las palmas de arriba, tu voz, no. Para Deyla, con mucho cariño, Ayacucho. Para Deyla Cruz. ¡Eh, eh, eh! Y queremos que nos vamos a hacer una vez, a la gente baila, su acta de rica. Y seguimos llenando más corazones. ¡Que se parta, díjeme que comparta! ¡Que se parta, díjeme que comparta! ¡Que comparta, díjeme que comparta! Y ahí está, y ahí está. ¡Los todos los bienes! ¡Ah! ¡Saludos! Carina Adenria, en Chile. ¡Cantofaraza Chile! ¡A ver, conficio! ¡La familia Chayata! ¡La familia Chayata! No, 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 no sabes cuando te quiero. No, 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 no te imaginas cuando te amo. ¡La familia Chayata! 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 ¡Felicot! ¡Felicot! ¡Muchas gracias! ¡Casi flores enero de grabar! Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas de esta actividad 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 y ya, ya zapateaditos ya, ya zapateaditos ya, ya zapateaditos ya zapateaditos y gracias a todos ustedes llegamos a los visitantes un poquito la gente quiere ver cómo zapatear y adicta ¡Ellala! Ahora decimos dos, señores. ¡Vamos! ¡Sapateadito, Llarita! ¡Sapateadito! Ahora, y bien como vengan, Llarita. Y bien como vengan, Llarita. Y como vengan, Llarita. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sobre la ropa! ¡En Lima! Seguimos. Amigas, Llarita. Con mucho camino. Un beso atcho, Llarita. Llarita. Para todas sus nietas. ¡Sobre, Llarita! Pichón, Provisiones. ¡Ey! ¡Uy! ¡Está trasmitiendo también! Nantes y flores. ¡Seguimos! ¡Uh! ¡Ey! ¡Eh! ¿Está bien lo que dice? ¿Ya te olvidé? Ya te olvidé Ahora Otro Otro hombre Otro hombre Me hace feliz A tu, a tu, a tu Que estás muy lindo ¿Qué pasa? Dos flores no me vas a comprar Mira qué es lo que quieres Yo quiero Soltando Soltando Soltando, saltando, saltando, saltando Soltando, sentando Soltando, saltando, saltando Y ponte pa' aquí Ponte pa' allá Una vueltecita, una vueltecita Pasito por aquí, pasito por allá Una vueltecita, una vueltecita ¿Qué dice amor? Querías que te olvide Que te olvide Que te olvide Que te olvide Yo lo sé Que te olvide Que te olvide Yo lo sé Tengo otro amor, soy feliz, tengo otro amor, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ahora, otro hombre, llegó a mi vida, ¿Qué hiciste hombre? Otro hombre, ¿qué hiciste hombre? ¿Qué haces, perdón? ¿Qué hiciste hombre? Ese hombre, él, él, él es hombre, pero no es, él es hombre, no es, ese hombre, parece, pero más, ese hombre. Y que suene, 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 y que suene las palmas arriba. Móvalo pa' aquí, súlele pa' allá, una vueltesina, una vueltesina, pasito por aquí, pasito por allá, una vueltesina, una vueltesina, hasta cuando a mi vida. Querías que te olvides, te dejé en paz, te sigues más herida, ahora que quieres vivir, ahora que te invito a lo mismo, pero viví en paz, te sigues más herida, 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 te sigues más herida. Así es, tú lo verás todo flaquito, pero me hace feliz, tú lo verás todo insignificante, pero me hace feliz, tú lo verás todo insignificante, pero me hace feliz. Tengo otro amor y soy feliz, tengo otro amor, así es, tú lo verás todo insignificante, pero me hace feliz, tengo otro amor, ya te olvidé. Y ese pasito, eso, ese pasito, así es, y ese pasito, eso, ese pasito. Y ese pasito, eso, eso, ese pasito. Y ese pasito, eso, ese pasito. ¡Aventura, Vicky! ¡Toma, toma! ¡Toma que esté bien! ¡Toma, toma! ¡Dale, dale! ¡Así! ¡Eso sí! ¡Dale, dentro, señores! ¡Abría, estudio! ¡Vacente de Arequipa! ¡Y para el signo de Sol, machibay! ¡Seguimos, seguimos! ¡Bueno! ¡Agraciando por tiempo, señores! ¡Seguimos saludando y ahorita lo que están compartiendo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Agraciando! ¿Dónde están? ¡Más alegre! ¡A ver! ¡Dónde están haciendo más alegre! ¡Ahora de gusto! ¡¿Cómo dice? ¡Ven, se amó! ¡Ya vitalicé! ¡Ey! ¡Falores y mujeres! ¡Legante de amado! ¡Falores y mujeres! ¡Levante de amado! ¡Falores y mujeres! ¡Levanten la mano! ¡Falores y mujeres! ¡Levanten la mano! ¡Compadentos de amante! ¡Oye! ¡Falores y mujeres! ¡Falores y mujeres! Mientras yo mande saluditos, por favor, ustedes los dos, muévanse un poquito, por favor, para todas las chicas solteras quienes están viendo en su casita. En casita, en su cuarto, solitas Las chicas solteras Con ellos Van a soñar Van a, de repente por ahí Se ponen calurosas Se sacan su calzaca Su polito y bailan con ustedes En casita se puede hacer de todo Nadie te ve Vamos muchachos Vamos Johnny Guachaya Van a moverse los chicos Vamos muchachos Para Rocío Alejandra Agüero Su lujo muy especial Para Maribel Vázquez En Horaz También claro que sí Suéltame el ritmo un poquito Para que los muchachos por ahí se exciten Vamos muchachos Y aquí están Ellos son Los batules para ti Y aquí están Ellos son Los batules para ti Ahora, 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 ahora Que se mueran ¿Nadie? Ay, ay, ay No. No me fåris No, no se mueven ¡Él que vamos a ser وأy! Se muerden y se mueven Y se mueven ¡Él que vamos a ser وأy! ¿Qué vamos a ser وأy! Ay, ay, se lo rezo Ay, ay, se lo rezo Déjalo, déjalo Déjalo que se luzga Que se luzga, que se luzga ¡Aplégate, aplégate, aplégate! ¡Muchas gracias! ¡Aplégate, aplégate, aplégate! Yo no sé, no sé. No quiero escuchar comentarios mañana en la mañana. Aquí dicen las chicas que no pasa nada. En los comentarios está diciendo... ¿Qué están diciendo? Ahí está, uno... Un poquito más de respeto, dice. No, mejor no digo. Los muchachos se pasan, de verdad. Estamos leyendo acá los comentarios. Dianita Estrella Álvaro en Santa Cruz, Bolivia. Seguimos adelante, por favor. Un poquito de guaynazo en el teclado. ¡Ahora! ¡Va de Gonzalo! ¡Va de! 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 Amigo, sírvanme una nota, pasa conmigo, amigo, él ha despreciado todo mi cariño, dice que podía. Amigo, sírvanme una nota, pasa conmigo, amigo, él ha despreciado todo mi cariño, dice que podía. Amigo, sírvanme una nota, pasa conmigo, él ha despreciado todo mi cariño, dice que podía. Amigo, sírvanme una nota, pasa conmigo, él ha despreciado todo mi cariño, dice que podía. Amigo, sírvanme una nota, pasa conmigo, amigo, él ha despreciado todo mi cariño, dice que podía. Amigo. 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 Esa palma arriba, esa braza arriba, sí, esa palma arriba, esa braza arriba. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? En casillas, para todas las palesinas también. Ahora, dice... Yo te quise con todo el alma, pero tú me engañaste. ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? ¿Para qué me hagas así? Destrozaste todo el cariño, estuviste todo en mí. No sabes cómo me arrepiento del haberte conocido. ¡Arriba las manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! ¡Sí! ¡Arriba las manos arriba! ¡Arriba las manos arriba! Y ese pasito, eso, y ese pasito, así, así. Ese pasito, eso, ese pasito, esa más fuerte. Te sacaré de mi corazón, te daré de mi mente. Te cuidaré para siempre, te quedará en serio. ¡Arriba! Te sacaré de mi corazón, te cuidaré de mi mente. Te cuidaré para siempre, te quedará en serio. Te sacaré de mi corazón Te sacaré de mi gente Quiero Yarita, dilo Para siempre Un amor como es para ti, Yarita Verónica, Alexia, Mauricio, como producciones Ahora vamos andando, que dice Sentando, sentando, eh, eh Sentando, que senta, sí, sí Sentando, que senta, eh, eh Sentando, sentando, para abajo Para José de Chuchillata Con cariño Ajá Para Norma Irene Y para su princesa Venga, Mauricio Te sentiste con todo el alma Pero tú me engañaste Te sentiste, te hice yo Para tener así Te destrozaste todo el cariño Estuviste todo el cariño Tú sabes cómo me repito Por la verde con el frío ¡Arriba las manos arriba! 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 ¿Qué más haces? Que solo es un cómodo y me refiero a verte lo nací Contigo en la hora que te conocí Contigo en la parte de tu equipo en tu primera vez Aprendí con esos señores y ahorita De esos sufrimientos ¡Ah! Que sacaré de mi corazón ¡Corazón! Que me parecía el cuerpo de la alma Que sacaré de mi corazón Que me parecía el cuerpo de la alma Y daré para siempre Te daré, te daré Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos ¡Ahora lo bonitas, vamos y ahorita! ¡Y zapateadito, vete, ahorita! ¡Zapateadito, chiquita! ¡Zapateadito, chiquita! ¡Y no te mando! ¡Y ahorita, y ahorita! ¡Lisa! ¡Y ahorita, y ahorita! ¡Lisa! ¡Y ahorita, y ahorita! ¡Lisa! ¡La chiquita del amor! ¡Vaya, la copa de flor! ¡Vaya, la copa de la pur! ¡La gente tiene chivo récord! ¡Vaya, la chiquita del amor! ¡Y ese pasito, y ahorita! ¡Ese pasito, chiquita! ¡Ese pasito, y ahorita! ¡Y ese pasito, los varones! ¡Los varones! ¡Y ese pasito, los varones! ¡Los varones! ¡Y ese pasito, los varones! ¡Los varones! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Al suelo! ¡Larita, y ahorita! ¡Eso! ¡Que se mueva, Llarita! ¡Que se mueva, Llarita! ¡Ajá! ¡Que se mueva, Llarita! ¡Allá! ¡Dios mío! ¡Ya estaba, ya estaba con el pasito ya, Llarita! ¡Dios mío! ¡Chico, qué tal físico, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡A la gente de Tangna, Moquegua! ¡Dios mío! ¡Larita! ¡Mira lo que viene por allá! ¡No hay cumpleaños sin torta! ¡Hecho! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡El más figureti de todo Juliaca! ¡El chico reality de Juliaca! ¡Pero dónde está! ¡Tenemos que prenderlo, por favor! ¡Por favor, la modelo! ¡Que se acerque la modelo! ¡Por favor! ¡Fósforo! ¡90, 60, 90! ¡Permítame! ¡Acá está el palito! ¡Pero dónde está la cajita! ¡La cajita! ¡Dombe! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Permíteme, Yarita! Aquí alguien ha comido ya la torta. No sé. ¡Mentido! ¡A ver! ¡Pero va a tener que morder la torta! ¡Señora! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro más, por favor! Me han contado que tus animadores cantan muy bien. Han practicado una semana para cantarte el Jafi Berra y Yarita. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Sí se puede! ¡Al medio, Yarita, por favor! ¡Años felices! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Te deseamos a ti! ¡Eso! ¡Cumple años felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Y de sus casas con las palmas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Así! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz aniversario! ¡Que los cumplas felices! ¡Pero te amos a ti! ¡Ahora sí, Yarita! ¡Un ratito! ¡Permíteme! ¡Porque todos los chicos van a comer la torta! ¡Pide un deseo, por favor! ¡Y lo sopla, saca la velita! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡La otra! ¡También puede ser esa! ¡Vamos, Yarita! ¡Soplidito! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ok! ¡Fuertes los aplausos! ¡Y la fuerte palmas! ¡Claro que sí! ¡A ver lo que está con nosotros! ¡Con el segundo deseo! ¡A ver! ¡Para que se haga realidad! ¡Vamos! ¡Contamos chicos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Eso! ¡Fuertes los aplausos! ¡Y feliz aniversario! Ahora, para que se haga realidad, una mordidita, por favor. No, no, imagínate, yo estoy lejos, no te preocupes. Atrás hay cinco. No, chicos, mentira. ¡Por favor! ¡Yarita! Una pequeña mordida, por favor, para que todos tus anhelos y tus deseos se hagan realidad con la bendición de nuestro señor. ¡Suavecito! ¡Vamos ahí! ¡Oy! 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 ¡Dios mío! ¡A la jefa! ¡Por favor! ¡Una servilleta! ¡Nos vemos en 2030, Max! ¡2030! ¡Perdiste tu salar! ¡Perdió tu salar! ¡No, ya fue! ¡Claro! ¡Ya fue! ¡Yarita, por favor! ¡Así como! ¡Ahí está, claro! ¡Ahora sí! ¡Mínimo, mínimo! ¡Límpiale, por favor! ¡Por favor, a ver! ¡Se caballero, por favor! ¡Límpialo! 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 ¡Listo! Pero antes queremos agradecer un saludo muy especial para la familia Pasa Echama, para Mario Yeni, Miguelito, para Allison, en la salida de equipa, para la familia Gutipa, Pacheco, para Catlin, ahí que están como locos ahí. ¡Claro que sí, caballero! Yo sé que en casita, por ahí también ya se han reunido en la sala, están con el televisor, tomando de repente por ahí cafecito, chocolate, chocolatito, o por qué no una cervecita, pero en casita nada más. ¡Claro! ¡Claro! ¡Moderadamente! Y ya saben, mantenga siempre su distancia, su barbijo, y hoy también todo el mundo está con su distancia, pero sí vamos a cuidarnos. ¡Listo! Entonces sigue, sigue la fiesta. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Feliz su aniversario de Yarita Lisette y Felices Fiestas Patria Perú! De corazón, aquí todos unidos, en un solo corazón, para presentarte el gran concierto virtual. Gracias a Activo Record Art TV, para... ¿Dónde está Cliver Fidel? Gracias, de verdad que sí. Y Zapatillas... ¡Ay, derramo! Gracias. ¡Seguimos! ¡Adelante, chicos, por favor! ¡Claro que sí! ¡Ya se viene con la Lee! ¡Ya se viene con la Lee! ¡Ja! ¡Adelina! Gracias por la Torta. ¡Muchas gracias! ¡Y a ti! ¡Con esta ley! ¡Corre y a Marito, gracias por la Torta! ¡Y aquí están en las lecciones! ¡Buenas 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 lecciones! ¡Y seguimos con más lecciones! ¡Esto dice... ¡Así! ¡Ey! ¡Y los brazos arriba que suene! ¡Y los brazos arriba que suene! ¡Y las palmas arriba que suene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Bailando, bailando! ¡Un, dos! ¡Rosando, rosando! ¡Un, dos! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Rosando, gozando! ¡Lo cantamos, dice! ¡Vamos, ya! Sin compasión ¡Aquí me tienes! ¡Aquí me tienes! Sin compasión ¡Aquí me quieres llorar! ¡Rosando! Sin compasión ¡Te has marchado conmigo! ¡Se ha marcado de mí! ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¡Que te toco! Sin compasión ¡Mi amor, te entregue mi vida! Sin compasión ¡Mi amor, te entregue mi vida! Sin compasión ¡Te has marchado conmigo! ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¡Y todo lo que estamos ahora, yadita! ¡Amor! 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 ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aquí me tienes! ¡Amor! 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 ¡Que fue de nuestro amor! ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¡No hay sentimiento en tu corazón! ¿Qué es lo que no es tu amor? ¿Acaso no fuiste feliz a mi lado? ¿Por qué he crecido? ¿Por qué me has ayudado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no es tu amor? ¿Por qué me has ayudado? ¿Por qué me has ayudado? y más abajo, y más abajo, y más abajo, y abajo, y abajo. ¿Quién me dice? Díselo. Sin compasión, aquí me tienes un frío. ¿A quién me tienes? Sin compasión, aquí me tienes llorando. Sin compasión, te has marchado con él. Con sentimiento en tu corazón. Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida. Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida. Sin compasión, te has marchado con él. No hay sentimiento en tu corazón. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. ¿Quién me dice? Sin compasión, mi amor te entregue en mi vida. Para nuestros hermanos, Cecilia. Nadie digo, amán. Para Cecilia. Lo digo para siempre. Amor, amor, amor. Amor. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Amor, amor, amor. ¿Qué fue? ¿Acaso merece el mundo nuestro? Y ese pasito, eso, ese pasito, así, así. Y ese pasito, eso, y ese pasito, una, seis, seis. Para Norma Irene y para su princesa Eri. Para la familia Timura y la mía. Y una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita. Y ahorita, y ahorita, para ti. Con sabor. Caridad, estilo. Con la auténtica y original, chiquita del amor. Muy verdadero. Y ahorita, mi fe y al arito. Los ricos. Los amigos, los ahorita, mi fiesta. Para la familia, la visita. Hola, mis queridos. Orlando Aguirre. Orlando y su página. La aventura Miss. Aventura Miss. Ajá. Y para mi corazoncito, calle Aguilar. Con bastante amor. Vamos. José está enamorado. Súper enamorado. Súper enamorado. Por fin que llegó el amor. Claro. Cumpido, flechón. Para todos los corazones. ¡Ah! Enamorados. Ahora, para nuestros amigos de Bolivia, Tamar Producciones, de la Valencia. Para nuestros amigos de... Los Islas y Morales, Valle y Ezequiel. ¡Flaçado! Y ahorita, Lissé. Bueno. Yo quiero... Para esta noche, hemos preparado una bonita canción. Y quiero agradecer a los chicos que, pues... Y ahorita. A los Batules, porque... De verdad, mi respeto, porque lo han sacado recién esta tarde. Queríamos... Queríamos cantarles una nueva canción. Una primicia. Y es con muchísimo cariño. De parte de todos mis compañeros, los Super Batules, y tu amiga Yarita Lisséa, Narico, la Chinita del Amor. Yankee Producciones, Activo Récord TV. Y esta canción... Claro que sí. ...de nuestro amigo Elvis Mesa. Adelante, por favor. Sombrerito Jaugino. A ver. Queremos que comparte a todo el mundo. Para Jesús Cuba. Porque esto es una primicia, señores. Jesús Cuba y Aipen. Arequipa, un saludo. Manuel Casimiro, Celestina Carlos, Carlos Manuel, Transportes Gamarra, Luque Gamarra, Transportes Oso Blindado, algo por ahí. Oso Blanco, Gin Condeso. Ahí está. Con cariño para ustedes. Preséntalo, Orlando. Señoras y señores. Por tu aniversario, Perú. Por tu aniversario, Yarita. Esto es... Lo nuevo, nuevo. Nuevecito. Primicia. Para toda Sudamérica y el mundo. Yarita Lisséa, Narico, te dice ahora. ¡Sí! Esta canción... Está dedicada. Para todos aquellos corazonos y suspiros. Con amor, te canta Yarita Lisséa, Narico. ¡Vamos, chicos, adelante! Ahora. ¡Volvimos, volvimos! ¡Sí, sí! Con fuerza, con fuerza. ¡Sí, sí! ¡Volvimos, volvimos! ¡Sí, sí! Con fuerza, con fuerza. ¡Sí! Tu chinita, tu chinita, tu chinita. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y ahorita Lisséa, Narico. Ahora. ¡Volvimos, volvimos! ¡Sí, sí! ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están? Que decías que me amabas. ¿Qué pasó, amor? Yo te quise, te adoraba. Pensando que me amabas. ¡Lo pareces! ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde están, amor? Que nunca me dejarías. Que nunca te dejarías. Mira cómo tú me pagas. Eso dijo. Con desprecios y traición. Se burló, te tiraría, se burló. No me busques, no me llames. ¡Escucha bien! Porque tú nunca me amabas. Te burlaste y burlaste. Acabando con mi vida. ¡Ahora suerte! No me busques, no me llames. Porque tú nunca me amabas. Porque tú. Te burlaste y burlaste. Acabando con mi vida. ¡Ahora! Otra vez se burló de ti, ya vida. Te burlaste de mí. Te burlaste de este corazón. Y te, te hice yo. Que me ha de sufrir. Para que me pagues con tus traiciones. Te burlaste de ti. Te burlaste y cometir. El burgues de oyendo y comendando. Con dolor y sufrimiento. Sé que no habrá perdón. Pero se pedís, y ahorita. Y en otros brazos. Se pedís. ¡Se pulpe, y ahorita! Que te enseñe esa vida. Ya no sigas llorando. Donde están esas promesas, que decías que me amabas, yo te quise, te adoraba, pensando que me amabas. Donde están tus juramentos, que nunca me dejarías, mira como tú me pagas, con desprecios y traición, no me busques, no me llamo, porque tú nunca me amabas. Te burlaste y jugaste, acabando con mi vida, no me busques, no me llamo, porque tú nunca me amabas, te burlaste y jugaste, acabando con mi vida. Te burlaste de mí, jugaste con este amor, ¿por qué, Orlando? ¿por qué? Dime, mis malas decisiones, voy a hacer sufrir mi corazón, un perdón, que espero poder lograr. Yo no me busques, no me llamo, porque estoy decidida a olvidarte, me lo siento. Donde están esas promesas, que decías que me amabas, yo te quise, te adoraba, pensando que me amabas. Donde están tus juramentos, que nunca me dejarías, mira como tú me pagas, con desprecios y traición, no me busques, no me llames, Porque tú nunca me amabas, te burlaste y jugaste, acabando con mi vida. No me busques, no me busques, no me busques, porque tú nunca me amabas, te burlaste y jugaste, acabando con mi vida. Acabaste con mi vida, pero yo soy fuerte, pero yo soy fuerte, y seguiré adelante, me olvidaré de mí, y de tu amor, para siempre. Y donde sigo hasta ahora y ahorita, no me busques, no me llamo, porque tú nunca me amabas, te burlaste y jugaste. Acabaste con mi vida, no me busques, no me busques, no me llames, porque tú nunca me amabas, te burlaste y jugaste, acabando con mi vida. Y somos Yankee Producciones, en todo el Perú. Somos Ujito, Los Súper Azules, y esta canción de los caminos en mi vida. Somos Ujito, Los Súper Azules, y esta canción de los caminos en mi vida. Somos Ujito, Los Súper Azules, y esta canción de los caminos en mi vida. Gracias, por habernos acompañado en este grandioso aniversario, y también, pues, celebrando fiestas patrias. Gracias de todo corazón. Activo Récord TV, gracias Yankee Producciones. Muchas gracias a todos los amigos de la producción, por haber, por este, por este grandioso, grandioso escenario, y por todo. Sinceramente, está todo muy bonito. Creo que ya, con esta última canción más, nos despedimos. Claro que sí. Amenizando este bonito aniversario de Yarita Lixey, Yanarico, 10 añitos, cantando a todo el público, a todo el Perú, y a toda Sudamérica. Y gracias a ARTV Digital, con bastante aprecio para ellos. Y nosotros ya nos despedimos un temita más, y nos vamos. A nombre de Yankees Producciones, Altamaro Producciones, en Bolivia, en Lima, Perú, para Hermógenes Guamán, Estar Producciones, para nuestro amigo John Leiva, John Leiva Producciones. Ah, seguimos. Bien, vamos a esta canción para mis hijas Casey y Angelí. Ahí en Lima, para Cricri, también el sonido, ahí está. Vamos, muchas gracias. Nos despedimos con esto. Adelante, por favor, con esta última canción. Se viene Coralín. Sí, 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 baila y goza. ¿Ya están listos los chicos? Sí, sí, es un saludo. Coralín y giros. Y esta canción. Y esta canción, que lo canta con bastante sentimiento. Esta canción tiene bastante recuerdos. Claro, ahora. Y la palma está arriba. Y la palma está arriba. Y la palma está arriba. Y los brazos arriba. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y la cantamos fuerte, fuerte. ¿Dónde está, compadre? Ajá. Quiero dejarte, ya no quiero en mí. Pero no puedo, no puedo olvidarte. Trato de alejarme, trato de marcharte. Pero no puedo, no traigo más. Volte. Quiero destacar el amor, de mí. Qué brudada, lo desechitada. Un brudito de mi amor. Te sigo queriendo. Quiero destacar el amor de mi amor. Quiero destacar el amor, de mí. Qué brudada, lo desechitada. Un brudito de mi amor. Te sigo queriendo. ¡Vámonos, abaninos! ¡Arriba! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí, sí!